Flash informativo semanal, municipio de Puan. A través del Plan Nacional de Hábitat en el Barrio Plan Federal de la localidad de Tarregueira, se están llevando a cabo obras de cordón cuneta, curvas y badenes. El Intendente de Puan remarcó que el proyecto Hábitat tiene como objetivo trabajar en cada barrio para mejorar el entorno o hábitat y así cambiar la calidad de vida de los vecinos. Puan presentó en el primer Congreso Provincial de Salud Mental y Adicciones en Tandil el programa Cuidarte. El municipio fue invitado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para presentar el programa como un caso exitoso de promoción de hábitos saludables en la niñez desde una concepción integral. El Intendente Facundo Castelli visitó la pileta climatizada de Tarregueira e hizo entrega de un equipo de música para aquellos profesores que necesiten la utilización del mismo en las actividades acuáticas. La reserva de pasajes gratuitos de micro de larga distancia para personas con discapacidad podrá tramitarse a través de Internet. A los beneficiarios que poseen CUD o credencial de INCUCAI, el sistema les permitirá reservar pasajes para el beneficiario y su acompañante en caso de ser necesario, tanto para el viaje de ida como de regreso. Para más información, ingresar en www.puan.gov.ar Municipio de Puan, juntos podemos.